La posibilidad de que empresas privadas puedan ser contratadas por el gobierno para emitir pasaportes o licencias de conducir en el Reino Unido a fin de combatir los retrasos actuales en las gestiones de documentos es algo que el primer ministro Boris Johnson está contemplando. Esto después de que se informara sobre retrasos graves en la emisión de estos documentos. En este sentido, Johnson amenazó con privatizar la oficina de pasaportes si no puede eliminar el trabajo retrasado y ofrecer una mejor relación calidad precio en el servicio. El primer ministro también notificó a la agencia de licencias de conducir conocida por sus siglas de BLA en inglés y otros organismos de plena competencia en comentarios a los ministros de gabinete, según informaron fuentes de Downstreet. Esto se da porque ha habido un incremento sin precedentes en la demanda después de que se levantaron las restricciones por COVID-19 y aproximadamente cinco millones de personas están esperando por la renovación de su pasaporte. Se entiende que hubo un aumento sin precedente en la demanda después del levantamiento de las restricciones por coronavirus, porque aproximadamente cinco millones de personas retrasaron sus solicitudes de renovación de sus pasaportes durante la pandemia. Según las reglas de viaje de la Unión Europea posteriores al Brexit, los ciudadanos del Reino Unido deben tener al menos tres meses de validez, lo que amenaza con ejercer más presión sobre el sistema. Esto se produce en medio de los temores de un verano de caos en los viajes con filas largas por el Brexit en Dover y la preocupación por la cancelación rutinaria de vuelos. El primer ministro dijo estar horrorizado por la acumulación de solicitudes de pasaportes y convocará a los líderes de las agencias para conversaciones urgentes en Downstreet la próxima semana. Al primer ministro le preocupa que las familias que deseen irse de vacaciones de verano se vean presionadas a pagar hasta 100 libras esterlinas adicionales por pasaporte para las solicitudes aceleradas debido a los retrasos que se presentan en el sistema. El primer ministro se negó a descartar la posibilidad de que se dé una privatización en estos servicios al señalar que no importa si es público o privado, lo que quiero es ofrecer un valor dinero y ayudar a mantener los bajos costos de las familias. Cuando veo que las instituciones no entregan cosas como pasaportes o licencias de conducir de manera rápida, queremos acciones, insistió el primer ministro. Aunque la privatización no sería el punto de partida, se advirtió en Downstreet que se podría buscar que las empresas privadas se hagan cargo si los jefes de pasaporte no pueden cumplir con el objetivo de 10 semanas para las solicitudes estándar que cuestan 75.50 libras esterlinas. Además de la situación en la oficina de pasaportes, los parlamentarios han expresado su preocupación por los retrasos significativos en la tramitación de las solicitudes de licencias de conducir.